Si no tenemos conciencia, entonces no sabemos que existe una importancia de caminar con Dios. ¿Usted tiene conciencia, hermano? ¿Sabe de quién fue usted antes? ¿Usted se sabe quién fue antes? ¿Usted se recuerda a quién fue antes? ¿Usted se recuerda a quién es ahora? ¿Cómo lo da en el gloria? ¿Ya vemos en todos? Entonces, le démoslo cuenta en esa parte. Dios nos enseña que tengamos conciencia de lo que fuimos antes y lo que somos ahora. ¿Cuántas distancias y cuántas diferencias existen ahora, hermano? Cuando Dios aparece, las cosas cambian. Y cambian para bien. Amén. ¿Sí o no? Muy bien. También dijimos acerca de los que están cerca de nuestros hogares o aquellos que forman parte de nuestros hogares que incluso no son cristianos. Recuerden que por mucho que decía un hermano, el ejemplo del hermano José, fue muy visible, muy palpable. Que aún estando en el templo, el hermano llegó con algo robado y lo fue efectivamente a ocultar en su casa y él es un...